Utilizar el gas para calefaccionar las viviendas durante el invierno costará mucho más debido a la actualización de las tarifas. La situación preocupa principalmente por los efectos que tendrán los sectores de menores ingresos. Estamos viendo la audiencia pública que se ve por streaming y donde cada uno de los actores plantea, digamos, sus distintos puntos de vista con el fin de actualizar las tarifas de gas en los distintos tramos. ¿Esto qué significa? El sector gasífero tiene distintos actores a través de la cadena de valor, tiene los que inyectan el gas, a ese punto de inyección del gas se denomina PIS, que es el punto de inyección al sistema de transporte. Ahí la Secretaría de Energía de la Nación planteó distintos incrementos que debería tener el gas en función de los distintos tipos de demandas residenciales, porque está dividido en niveles. Después fue el turno de los transportistas, donde también plantearon su punto de vista en función de cuánto deberían cobrar por el transporte del gas. En Argentina tenemos dos grandes transportes del gas, el transporte de gas del norte y transporte de gas del sur, TGN y TGS. Y después vino el turno de las distintas distribuidoras de gas, que también plantearon cuáles los incrementos que solicitaban, digamos, al Estado Nacional a los fines de ser tenido en cuenta. Y en el día de ayer vimos a distintos representantes de las distintas cámaras empresarias, a la Defensoría del Pueblo, o a cualquiera aquel que se quiso anotar a los fines de poner su posición respecto de estos aumentos. Bueno, estos aumentos que van a complicar mucho, sobre todo, a las personas de bajos recursos, va a llegar el invierno, y si quieren utilizar los diferentes artefactos de gas, van a tener que pagar muchísimo. Sí, así es, digamos, los de bajos recursos. Hoy hay que tener en cuenta que el precio de referencia del gas se mide en dólares por millón de BTU, está alrededor de 4,3 dólares, y el sector que está conectado a redes está pagando 43 veces menos, está pagando 0,1 dólar el millón de BTU. Entonces, aquel segmento que tiene gas de redes y que está pagando la tarifa más baja, el que se va a sentir más afectados. De todas maneras, va a haber, digamos, como lo que se denomina una canasta energética de supervivencia, a los fines de que el impacto en el gas, en el precio final, digamos, sea menor. El resto de los tipos de clientes, nivel 1 y nivel 3, que son los de alto ingreso y los de mediano ingreso, sí van a tener un incremento que ronda más o menos el precio del gas, casi el 500%. Y obviamente que los transportistas pidieron valores arriba del 500% y también las distribuidoras de gas pidieron valores que varían entre el 450% y el 700%. ¿Y cómo crees que va a continuar esta situación? Porque estamos hablando de que estos aumentos son para llegar a la tarifa que ellos desean, que creen que es la justa, pero luego también podría haber más incrementos. Es así, digamos, lo que están pidiendo todos es actualizar las tarifas al día de hoy. El año que viene está, digamos, otra audiencia pública para reactualizar todos los cargos, pero todos han pedido, digamos, que estos valores que se actualizan, una vez que se realice esta actualización, también tenga un incremento mensual y fundamentalmente todo lo que están pidiendo, digo, todos los actores están pidiendo con respecto al índice de precio de nivel mayorista. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!